Chile es uno de los países con mucha experiencia en la explotación de minas. Consolidó su posición como segundo país productor de cobre en el mundo a mediados del siglo XX, después de Estados Unidos y posteriormente en la década de los 80, pasó a ser primer productor mundial. Debido a su experiencia en la industria, Jorge Quirós consultó a Lilian Veas, quien es experta en planificación territorial y gestión ambiental, y además trabaja en la planificación de proyectos relacionados con la minería desde hace 20 años para conocer cómo se debe ejecutar el proceso de cierre de una mina. La pregunta recurrente que surge es, ¿cuánto tiempo tarda ejecutar el proceso de cierre de una mina? Los plazos son súper relativos de la implementación del plan, digamos, porque va a depender de sus instalaciones, va a depender de cómo está funcionando hoy día. Hoy día no se puede decir, mira, esto dura tantos años, porque puede haber un plan que dure cinco años, dependiendo de la faena y de las instalaciones que tenga, a 20 años. De acuerdo con la experta, el plan de cierre debe estar contemplado por la empresa que ejecuta la faena de extracción desde antes de empezar a operar y va a depender del tipo de instalaciones con las que cuente, como plantas de energía, molienda, flotación, y se debe garantizar estabilidad tanto física como química. Cuando hablamos de estabilización química, nosotros tenemos que ver de qué manera los elementos químicos que están dentro de una planta o de una faena no vayan a impactar el medio ambiente. Referente a la estabilidad física, explica que se debe asegurar que ninguna de las instalaciones vaya a colapsar, provocando un impacto grave en las comunidades aledañas. En el caso de un relave, que entendamos que un relave son todas las soluciones que, cuando van en el proceso, y yo lo que necesito es el concentrado de cobre, todo el líquido que tiene mineral, esto se va a un relave, que es un depósito para ese tipo de residuos. Y muchas veces eso podría colapsar en el tiempo. Tiene muros con ciertas que, entonces hay que preocuparse mucho de que eso no vaya a colapsar. También se refirió al impacto que genera la minería en el ambiente. Si uno lo instala en una zona donde hay un corredor biológico importante, claro, los impactos son bastante relevantes desde el punto de vista de la deforestación, de la erosión, de los impactos directamente a los cursos de agua. Veas dijo que es muy importante que el Estado le exija a la empresa que desarrolla la explotación tener un plan de cierre eficiente y garantizar que se cumpla, ya que en ese país suramericano, con todo y su experiencia, existen 2,800 pasivos ambientales donde se desarrollaron proyectos mineros y las empresas no se responsabilizaron. Jorge Quirós, TVN Noticias.